En las últimas horas de esta noche de miércoles se pudo conocer que el Poder Judicial emitió una nueva media cautelar a favor de la Federación Peruana de Fútbol y que suspende los nuevos contratos del Consorcio del Fútbol Peruano y Media Networks con todos los equipos de la Liga 1 del 2023 en adelante cuyos derechos de transmisión le pertenezcan a la Federación, es decir, los cuatro clubes rebeldes, Alianza Lima, Cienciano, Melgar y el Deportivo Nacional. Por lo que volvemos a como estábamos antes de la media cautelar del Consorcio, es decir, Gol Perú solo transmitirá a los partidos como local de Universitario Deportes, Carlos Manucci, Sport Boys y El Callao y el Deportivo Municipal. Como se recuerda, con el cambio de las bases del campeonato, la Federación ya tenía a los clubes rebeldes contra la pared coaccionándolos con suspender sus partidos o incluso descenderlos en caso dejen pasar las cámaras de Gol Perú. Como se los avisamos en un momento, según el periodista deportivo Luis Carrillo Pinto, el consorcio solo esperaba la resolución de este tema judicial para decir si siguen en el país o no. Pero ante esta nueva media cautelar expresa a favor de la Federación, Paco Casal ya estaría cansado de este embrollo legal y decidiría patear el tablero. ¿Qué pasará ahora? Todos los detalles y todos los involucrados se los contamos este jueves en un video especial. Por ahora, el superclásico del fútbol peruano va por la Liga Unimax y el fútbol libre. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.